Aquí todas las sensaciones son buenas. Hay momentos que han sido duros, que ha habido nuestros problemillas y demás, pero son tres ascensos en este vestuario. Esa es toda alegría lo que puedo llevarme aquí. Es el primer momento que ya continúa aquí. Es verdad que el año pasado pude tener una oportunidad de salir y no quise. No quise porque creo que aquí es donde mejor puedo estar, donde mejor puedo rendir. Y como te digo, fue muy fácil, fue muy, muy fácil. En la última temporada fui capitán, segundo capitán después de Barba, y tuve muchos encuentros. Y hombre, fue bonito, porque llevar el brazalete de tu escudo te llena de orgullo. Pero aquí hay mucha gente que tiene más experiencia que yo y de los que me tengo que incluso ayudar. Porque Jorge, Bello, Camacho e incluso hasta el directo deportivo que ha sido mi capitán, pues digamos, todavía tienen que enseñarme. Pero sobre todo sí es verdad que me siento muy orgulloso y creo que estoy haciendo algo muy bonito en el club que en el momento que se fundó. Quería estar y creo que el día de mañana cuando no esté aquí es cuando me daré cuenta, incluso los aficionados se darán cuenta de lo que creo que estoy logrando. Claro, eso creo que es una de las cosas. Aparte de las amistades y algunas cositas que te quedan del fútbol, al final los números son los que se quedan después de tu irte. Y como tú dices, ser el jugador con más minutos del club, pues te llena de orgullo. Y como te digo, creo que lo estoy haciendo muy bien para conseguir lo que estoy haciendo. Y el día de mañana creo que incluso lo veo un poquito difícil de conseguir a priori. Lo que diga el míster, creo que se decidió en su momento que fuera a jugar de lateral izquierdo. Creo que ha rendido a un buen nivel. No sé si no podría compararlo con el lado derecho o el lado izquierdo, pero sí es verdad que ha rendido a un buen nivel y se ha visto reflejado los minutos y el partido que he estado jugando desde que llegué, desde que me recuperé de la lesión. Yo no tengo ningún problema por seguir jugando en lateral izquierdo. Pero también hay gran refuerzo y vendrán jugadores muy importantes porque Edu está trabajando muy bien en eso. Y habrá que verlo, pero quiero disfrutar del fútbol porque al final el fútbol es un deporte. Y lo que te lleva a eso es jugar a la pelota e intentar ganar partido. Y si puedo jugar de lateral derecho bien, si puedo jugar de lateral izquierdo bien, si puedo jugar de mi centro bien. Y si quiero jugar y disfrutar nada más. Yo aún no he llegado a jugar a la tercera división. Llegué a este club con el objetivo ese de llegar a jugar a la tercera división. Lo he conseguido, a priori. A priori que voy a pertenecer a la plantilla y intentaré jugar. Y creo que va a ser muy complicada. Es más, las eliminatorias de play-off, que todavía no están cerradas, están muy abiertas. Y son cuatro equipos punteros y muy fuertes. Aparte de los dos equipos filiales que han bajado, Córdoba y Betis B, que son equipos predeterminados para también estar los puestos arriba. Entonces, creo que va a ser muy duro. Creo que debemos estar preparados. Y creo que el objetivo de este club es estar en los puestos de play-off para intentar el año que viene pelear por el ascenso. Pues que ya estamos donde ellos quieren. Porque este desierto que hemos pasado, ahora es cuando tenemos que disfrutar. Va a ser una categoría muy dura. Está claro que nadie va a regalar nada. Y lo que más falta nos va a hacer es el apoyo que ellos nos dan. Como incluso este año que se han desplazado a todos lados, el grupo B, el Colectivo Sur, se ha desplazado a todos lados. Aparte de muchísimos más aficionados que también han estado ahí. Puedo enumerar las caras, puedo verles y saber quiénes son porque han sido muchísimos los que nos han acompañado. Y creo que va a ser una pieza clave. Ellos son la pieza clave de este proyecto. Sin ellos no son muchísimas cosas. Y creo que lo que tienen que seguir es apoyándonos. Ya hemos superado lo peor. Y ahora es el momento suyo para disfrutar de la categoría nacional. Que va a haber partido muy bonito.